Estoy sufriendo la paradoja en mayúsculas. De repente tengo el pelo rizado. Eso sí, si se me ocurre hacerme una onda en un bechón del pelo, no importa, no importa la pasión que le ponga esa onda, diez minutos después mi pelo va a estar así. ¿Me lo podéis explicar? ¡Hello, bonicas! Bienvenidas a un vídeo en el que estoy enfadada. Enfadada y muy, muy enfadada. Pero antes de empezar, miniad, no os vayáis. Esperad, no lo paséis, de verdad, dadme un minuto. Esto os interesa, hacedme caso. No digáis que no os avisé, que luego el que avisa no es traidor. No os vayáis. Friends and Fanatics de Urban Decay ha empezado hoy, 24 de junio, hasta el día 30, son los Friends and Fanatics de Urban Decay. Esto significa que toda la web de Urban Decay está desde un 30% de descuento mínimo hasta un 50. Y más cosas. Envío gratis a partir de 30 euros de compra. Os regalan un mini del corrector Stay Naked por compras superiores a 50 euros. Y si utilizáis el código RATULINAUDE, además de todo esto, os lleváis una mini de la máscara Perversion. Es el momentazo, momentazo de conseguir amorcitos, amorcitos míos. Yo si no los tuviese, ¿en qué gastaría o en qué aprovecharía estos descuentos? Fácil, la verdad es que no me ha costado nada pensarlo. Number one, Stay Naked, Hydromaniac. Qué maravilla de base de maquillaje, para pieles secas y para conseguir un efecto fresh. Number two, que vale por dos, realmente. Los All Nighter, dependiendo del tipo de piel que tengáis, uno u otro. El Ultra Glow, lo probé recientemente. Qué maravilla de spray para dejar la piel todavía más fresh. Y además ayudar a la duración del maquillaje. Que no, que lo único que queréis es alargar la duración. To the limit, el All Nighter clásico. Esto funciona, os lo garantizo. Tres o cuatro, según si lo que habéis contado antes han sido uno o dos. Ya me entendéis. La paleta Stoned. O sea, esto, esto es una maravilla. Esto debería tenerlo todo el mundo. Debería ser asignatura obligatoria en el colegio. Qué... Y el último, el gel de cejas que resistió una emergencia nacional en Polonia. El Brow Finish. Esto aguanta lo que le eches. Las cejas se quedan donde tú quieres que se queden, no donde ellas quieren. Esto, esto doma hasta las cejas rebeldes. Esta, concretamente. Mentira, esta. La mala. La que se va a fumar. Y lo arreglo del colegio. Y se escapa. Y no va a clase. Eso, pues. Domao. Ahí lo dejo. En estas cosas aprovecharía yo el Friends and Fanatics de Urban Decay. Que empieza hoy hasta el día 30. Yo os lo he contado todo. Termino. Y ahora sí, empezamos. Ok, como os iba diciendo, estoy de verdad enfadada mucho. Y no es broma. Estoy muy enfadada con las redes sociales. Concretamente, como no podía ser de otra manera. Con TikTok y con Instagram Reels. Lo sé, no puedo evitarlo. Pero es que... He hecho varios vídeos ya hablando de trucos, hacks de maquillaje y de belleza que aparecen en nuestros feeds de Instagram o si tenéis TikTok, de TikTok. No es mi caso. No tengo TikTok. El caso es que se ha puesto de moda estos trucos súper rápidos en menos de 30 o 15 segundos que se supone que nos van a arreglar la vida beauty. El problema que tengo con esos hacks es que a veces funcionan. A veces he encontrado alguno que de hecho he incorporado a mi rutina y que me encanta. Pero muchos, y cuando digo muchos, quiero decir la enorme mayoría de ellos, por desgracia, son mentira. Así, sin tapujos. Y no estoy hablando de los trucos que vienen de parte de chicas que nos dedicamos a esto. Que básicamente nuestro trabajo es dar trucos. No. Me refiero a vídeos que... Vídeos como este. ¡No! Así que en el vídeo de hoy, en vez de hacer un probando hacks o probando trucos de belleza sacados de Reels o TikTok, os traigo un vídeo desmontando trucos falsos. Trucos que son mentira de TikTok. Y me parece un vídeo muy necesario por varias razones. La primera de ellas es por vosotros. Porque estos, muchos de estos vídeos que os voy a enseñar en este vídeo hoy, me los habéis enviado vosotros por mensaje privado de Instagram. Verdaderamente ilusionados y diciendo, prueba esto, será verdad, funcionará, cuando... No lo son. Es mentira. Mira, yo con esto no puedo. Voy a hacerme la onda otra vez porque yo así no puedo estar. Ok, vamos a ver qué aspecto tiene esto para el final de este vídeo. ¿Qué iba diciendo? Creo que puede ser frustrante para vosotros porque el hecho de que me enviéis este tipo de vídeos con ilusión, pensando que realmente pueden funcionar, eso significa que quizá, unos me lo estáis enviando, pero otros quizá lo veis, lo probáis en casa y acabáis así. Y después de acabar así, os frustráis y pensáis que no sois buenos con el maquillaje, que es vuestro problema, que estáis haciendo algo mal, cuando la realidad es que no estáis haciendo nada mal, es que os están mintiendo. Son malos, tanto para vosotros, que los estáis viendo, como para nosotros, que nos dedicamos a hacer vídeos con trucos de verdad. Y eso es lo que voy a hacer hoy. Voy a desmontar estas mentiras, estos vídeos que no funcionan, os voy a decir por qué, y os voy a dar una alternativa con un truco que sí os puede funcionar mejor. Así que después de esto y de soltar mi ira, vamos a empezar con el primero. Truco trola número uno. Odio esto. Odio esto. ¿Cómo? Me hierve la sangre, de verdad, con estos vídeos. No, esto no es un truco real. Es mentira. Es que no tiene otra forma de describirse lo que han hecho con este vídeo. Es una mentira. El resultado final que estáis viendo en este vídeo no es a raíz de aplicar el truco que se supone que ellos recomiendan. No pasa así. De hecho, una cosa muy común en este tipo de vídeos y este tipo de trucotrolas que están por las redes, por ahí, surfeando felices. Es que siempre hay un corte entre que están aplicando el truco y el resultado final. Siempre. Qué casualidad. Lo que este truco pretende enseñarnos es que utilizando tres bastoncillos, que por otra parte, chica, a vez que te vas a maquillar tienes que utilizar tres bastoncillos. Entonces, vamos bien con el Zero Waste. Utilizando tres bastoncillos y aplicando tres colores distintos en el párpado y luego utilizando un pincel fluffy para difuminar de este estilo, para difuminarlos todos juntos, el resultado es un degradado entre los tres colores precioso y maravilloso. Vamos a ver si esto es así. Yo no tengo bastoncillos, entonces no puedo utilizar bastoncillos, pero bueno, es lo mismo con un pincel. Básicamente, el concepto es aplicar color número uno, en el extremo exterior color número dos y en el centro color número tres, que en este caso aplican un metálico, un shimmer, ¿no? Esto es lo que hace, literal. Y ahora simplemente cogen un pincel para difuminar, X, y empiezan a hacer este gesto. Y sin poner un corte entre que estoy haciendo el truco y el resultado final, el resultado final real es este. Que básicamente no es nada. Por una parte, estamos intentando difuminar tres colores juntos y pretendiendo que quede un degradado. Esto no es lo que va a pasar. Si hacemos un gesto que cubra todo el párpado con todos los colores que hay en el párpado, lo que se va a difuminar son los tres colores juntos. El shimmer va a acabar por todas partes y los dos colores que tenemos a los lados puede que tengan un poquito más de intensidad en las esquinas donde las hemos puesto. Pero en realidad lo único que se va a crear es un mojote de colores ahí que no es nada. O sea, entre esto y aplicar un solo color... Es que se me traba la lengua de la ira. Aplicar un solo color en todo el párpado no hay diferencia. No hay diferencia. No queda así como ellos dicen que tiene que quedar. La forma auténtica, la forma real de conseguir el efecto que ellos pretenden dar de verdad, no es tan complicada. De verdad, no es tan difícil. Empiezo con un pincel de difuminar no excesivamente grande porque vamos a estar en la parte interna del ojo con el primer color que han utilizado. Y lo voy a aplicar directamente para difuminar. Uy, espera que este pincel estaba sucio. Marta. Truco útil. Limpiar los pinceles. Ahora sí. Eso, lo aplico en la zona interna del párpado móvil haciendo movimientos en círculo. Con lo que consigo aplicar color a la vez que lo voy difuminando y no quedan bordes duros. Ok. Mismo pincel. Voy al color más oscuro que ellos han aplicado en la zona externa del párpado móvil y hago exactamente lo mismo. Lo aplico y hago movimientos circulares donde quiero colocar el color de forma que a la vez que lo aplico lo estoy difuminando. Ok. Y por último, tercer color, en este caso el shimmer, el efecto metálico que han utilizado en el centro del párpado y otra vez movimientos circulares para aplicarlo. Que si queréis, ahora podéis coger otro pincel, uno un poquito más grande y difuminar un poco el arco de arriba. Este sí, haciendo un arco y juntando los tres. Ok. Sí. Necesario no es. Pero si intentamos difuminar el párpado móvil con este movimiento, lo único que vamos a conseguir es un embarrado. Si queremos que se distingan los colores que estamos utilizando, hay que aplicarlos y difuminarlos de forma individual, no los tres juntos. Pero con más definición y sin embarrarlo todo. Es que no tiene sentido. Siguiente. Primero, para mí un truco de maquillaje tiene que ser algo que tenga un propósito, o sea, que me cambie la vida de alguna forma, que me ofrezca alguna ventaja con respecto a la técnica tradicional, aunque sea solo la innovación. Pero en este caso, es que primero, no veo ninguna ventaja con respecto a la técnica tradicional de contornear la nariz. Absolutamente ninguna. Y segunda cosa, es que... es que... es que no. Técnica de contornear la nariz invertida. Básicamente, lo que está haciendo es aplicar una cantidad ingente de contorno en crema por toda la zona de la nariz. Y cuando digo ingente, quiero decir ingente. Tal que así. Yo me veo maravillosa ahora mismo. Y cuando hace eso, procede a coger un corrector intuyo, no lo reconozco, la verdad, intuyo que es muy cubriente y tapa prácticamente todo lo que acaba de poner. Es decir, simplemente deja en el centro de la nariz una línea y después pone corrector sobre la gran mayoría del producto que acaba de aplicar. De forma que deja dos líneas en el... Es que ni siquiera puedo aplicar el producto sin crear aquí un manchurrón. Más o menos así. Dejando dos líneas de producto de contorno a cada lado verticalmente de la nariz y lo demás lo ha tapado todo. Y ahora procede a difuminar con esponja para más sin rí. Lo que no me gusta de este vídeo y lo que me enfada de este vídeo son dos cosas. La primera, hay un corte otra vez bastante importante entre una parte de difuminar y otra. Punto número dos. Para yo conseguir ahora mismo esto que tengo aquí que tampoco está perfecto he tenido que aplicar mucho maquillaje, mucha cantidad de producto. De productos que de por sí ya son bastante pesados. Con lo cual puede que ahora mismo en la cámara estéis diciendo pues la zona se ve bonita, se ve fresca. Sí, es cierto. Porque estoy en una cámara y estáis viéndome a través de una lente con un foco total para nada. Es que no sirve de nada. No sirve de nada poner tantísimo producto oscuro para después intentar taparlo con un producto de alta cobertura más claro y dejar solo visible la zona que queremos contornear cuando es muchísimo más sencillo dibujar las dos líneas desde el principio, trabajar con capas finas de producto, trabajar con las opacidades, con las transparencias de los productos y conseguir un efecto mucho más natural con muchísimo menos producto que con el paso de las horas se va a ver mucho más bonito que si ponemos un plastoncio de producto encima de la piel. Por no hablar de que no he podido seguir difuminando porque difuminar un contorno de nariz tan perfecto como el que ya se ha hecho con una esponja no voy a decir que es imposible porque ok, pero es muy difícil, no es real, es mentira, no sirve para nada, no hay un beneficio de este truco en comparación con la técnica tradicional. Y ahora con vuestro permiso voy a intentar difuminar esto de aquella manera. Vamos a pasar al siguiente. ¡No! Esto es otra vez todo el rollo del ojo pero en la mejilla, mismo concepto, realmente. Pero concretamente con este vídeo hay varias cosas que no tienen sentido y que son mentira. Una cosa es utilizar un solo producto o una mezcla de productos para aplicar un solo color en la mejilla y hacer toda esta técnica de draping, que es entre contorno, colorete e iluminador, las tres cosas en uno. Ok, eso es un tema distinto. Lo que esta chica está haciendo no es eso. Lo que está haciendo es dar a entender que se pueden aplicar bronceador, colorete e iluminador en un mismo paso, mezclar los tres productos y que el resultado va a ser una mejilla hombre, es decir, degradada de un color a otro, sombreada de un color a otro de forma floles, que no se vea dónde empieza un producto y dónde termina el otro. Eso técnicamente es cierto, no se ve dónde empieza un producto y dónde termina el otro porque los has embargado. Los has mezclado todos juntos. No hay ninguna diferencia entre hacer lo que esta chica ha hecho o directamente poner bronceador, colorete e iluminador en la mano, hacer así con el de Ico y ponerlo directamente en la mejilla. Ninguna. Al final, lo que estás aplicando en la mejilla es solo un producto, un color. ¿Mezclado de tres? Sí, pero al final acaba siendo uno. Como si los mezclaran los tres en un bote y del bote te lo aplicaras en la cara. Es lo mismo. El resultado final, que curiosamente otra vez está cortado desde que ella se pone a difuminar, no lo ha conseguido haciendo esto. Esto por una parte y por otra, la cantidad que está aplicando de cada uno de los productos en la mejilla es que eso le valdría para aplicárselo en las dos mejillas como dos veces. Es exagerado. Yo voy a hacer exactamente lo mismo para que veáis lo que os estoy intentando decir. No, es que no he puesto, vamos, no me he quedado ni cerca, sobre todo con el colorete. Y ahora lo difumina con los dedos. Empezáis a ver ya el problema. ¿Os dais cuenta de la cantidad de productos que tengo ahora mismo en el rostro y que estoy intentando integrar? Con poco éxito, la verdad, más el que me sobra todavía en el dedo que tengo aquí para ocho vidas. Sigo difuminándome, es físicamente imposible. Hay mucho producto. De nuevo, exceso de producto. Tanto que es muy complicado mantenerlo en la zona de la mejilla en la que quiero que se mantenga. Tengo que estar todo el rato retirando producto, con lo cual para qué has aplicado tanto. Punto número dos. No hay una definición, no hay un hombre, no hay un degradado entre colores. Hay un solo color mezclado y aplicado por toda la mejilla. Pero no hay tres colores definidos, no hay tres productos definidos. Versus, por un lado, bronceador. Punto número uno. En vez de aplicar el producto, mira voy incluso a difuminar con los dedos, no voy a quitar eso, voy a difuminar con los dedos. Pero en vez de aplicar el producto a lo bestia, directamente sobre la piel, aplico sobre el dorso de la mano y voy cogiendo poco. que quiero potenciar todavía más el efecto. Vuelvo a aplicar otra capa fina y a difuminar. Colorete. En este caso, como el aplicador es así, mira, aquí sí que me puedo permitir aplicar directamente el producto. Muchísima menor cantidad. Y ahora otra vez con el dedo, es que incluso así me he pasado de cantidad. Voy a eliminar exceso. La mejilla se ve sonrosada por esta zona, contorneada por esta. Y por último, iluminador. Otra vez, vuelvo a poner en el dorso de la mano, cojo poca cantidad y lo pongo solo en los puntos altos del pómulo. No es que esto sea feo, va a gustos. A mí tampoco me disgusta. También podría, quizá con menos producto, yo sí que me hago solo un producto por toda la mejilla y ya está. Eso es el draping. Pero el efecto hombre no es lo que ella está haciendo, no es lo que ella consigue. No consigue tres colores, tres zonas separadas entre sí y unidas de forma que no se note dónde empieza una, dónde termina la otra, pero sí que hay tres zonas distinguidas. Ese es el efecto que quiere conseguir y no es el que resulta. Este sí es. Contorneado por esta zona de aquí, sonrosado por esta zona de aquí y el iluminador solo en el punto alto del pómulo dibujando esta fe que es lo que hace que se eleve o se cree ese efecto lifting en el rostro. Que aquí no pasa porque está en todas partes. Este otro, por ejemplo, es que no entiendo el concepto. Otra vez, un truco, un hack, lo que pretende o la función que digo yo que tiene que tener es ofrecer una ventaja con respecto a la técnica tradicional. ¿Qué ventaja hay? ¿Qué ventaja hay en hacer esto? Por favor, explícadmelo. No solo es imposible tener precisión sobre dónde aplicamos el producto haciendo esto, sino que además estamos aplicando una cantidad de producto exageradísima que de todas formas sí o sí después vamos a tener que difuminar. Y aún así nos habremos aplicado demasiado. Entonces, ¿qué diferencia hay entre hacer esto o directamente coger un poquito de producto del pan o del botecico y aplicarlo en la mejilla de forma suave, fina, translúcida? ¿Por qué? Pero bueno, esto aparte, es que lo encontré y a mí es... Pero he dejado el mejor para el final. ¿Qué es este? Lo mejor de todo es que lo que pone es chicos, no creo que Kylie Jenner estuviera mintiendo cuando dijo que solo se pintaba los labios por fuera. No, sí que estaba mintiendo. Se había inyectado. No estoy en contra de la técnica de dibujar los labios ligeramente por fuera para hacer que parezcan más voluminosos. De hecho, yo también lo hago. No estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es de que intentes hacer creer que esto, esto se va a ver natural de ninguna de las formas más allá de con una cámara de selfie con una calidad relativa. Me encanta este. Hasta el lápiz está enfadado. Me estás intentando hacer creer que yo puedo hacer pasar esto por algo real. Es que me ofendo. Y no contenta con eso también por debajo. Tiembla Jessica Rabbit. Evidentemente y otra vez hay un corte gigantesco entre este paso y el final. No, dame todos los pasos. ¿Qué has hecho después de esto? Explícamelo porque no lo entiendo. Intuyo yo que después hay que rellenar, ¿no? Oiga, hace falta un rellene ahí. Entonces voy a rellenar un poquico y ahora voy a rellenar bien, ya, entiendo, con labial. O sea, decidme que no parece que estoy haciendo el vídeo este de transformarme en una Bratz. ¿En serio? Pero claro, si yo me alejo bajo la calidad de la imagen que es lo que suele pasar con este tipo de vídeos y me pongo en una postura concreta, así como... Da el pego. No, tampoco, la verdad. Si hablarais con esta chica cara a cara, esto es lo que estaríais viendo. Esto. No hagáis esto, no hagáis esto y penséis que estáis haciendo algo mal, que a esta chica le queda estupendo y a vosotros os ha quedado fatal. No, es que esta chica os está enseñando un truco. Primero, sin pasos intermedios. Segundo, con la cámara frontal de un móvil que baja mucho la calidad y la realidad de cómo se ven las cosas. Y tres, posando de una forma concreta que pueda dar el pego, pero en movimiento. No, lo que quería conseguir con este vídeo no era desanimaros o haceros pensar que no hay forma de conseguir un maquillaje bonito o trucos guays en Instagram y en TikTok. No es eso, es simplemente intentar que no os desaniméis cuando veáis que algunos trucos que os prometen la luna en realidad os acaban haciendo parecer el Joker. Así que espero que os haya gustado. Si os apetece quedaros y suscribiros para ver trucos reales pues estaré encantada de estar por aquí y si ya estáis suscritos muchísimas gracias por ver este vídeo también y ya sabéis que aquí todos los jueves y todos los domingos hay vídeo. Así que nos vemos en el próximo hasta el domingo. Entonces os mando un besazo enorme. ¡Pui! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!